Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le presento el avance de noticias de Planoinformativo.com. Restauranteros potosinos no incrementarán sus precios durante esta cuaresma, aunque prevén un incremento en las ventas de hasta un 30%. La presidenta local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Beatriz Izaguirre, afirmó lo anterior y además aclaró que los incrementos a los precios de limón y el aguacate no han tenido un impacto en ese sector. Las universidades públicas son de puertas abiertas y no pueden negar el acceso a nadie, aunque deberá respetarse la autonomía de las mismas, así lo señaló el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Enrique Fernández, quien se refirió al caso de la Universidad del Estado de México, donde un universitario fue asaltado y muerto por resistirse. Para el dirigente estatal del PRI, Ángel Castillo Torres, el tiempo que tienen los diputados locales para sacar adelante la reforma electoral en San Luis Potosí podría traer una serie de situaciones complicadas que ponen en riesgo la elección en el 2015. Lo que yo percibo, afirmó, es mucha incertidumbre y muchas dudas respecto a lo que puede pasar en 2015. Este encuentro con los legisladores y los funcionarios electorales en San Luis Potosí les está dando una fuerte sacudida sobre el trabajo que tienen por delante y los tiempos tan limitados para que cumplan con lo necesario, comentó Ángel Castillo Torres en el aniversario del Partido Revolucionario Institucional PRI. Esta y toda la información que surja a partir de este momento y todos sus detalles los encuentra aquí en www.planinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!